¡Suscríbete! www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. www.solonegocios.mx Hola, queridos, ¿escuchas? Sean bienvenidos una vez más a su programa Solo Negocios de Radio. Y de igual manera, a todos los que nos ven por Facebook Live, sean bienvenidos una vez más. Hoy, viernes 4 de diciembre, a tan solo unas cuantas semanas ya de terminar este año lleno de sorpresas y de confinamiento. El día de hoy, pues, no me encuentro solo. Me acompaña David Juárez. Hola, David. Un gusto tenerte aquí otra vez. Hola, David. Tú sabes que es un gusto para mí acompañarte en esto que nadie escucha. Y la verdad son temas que normalmente llaman muchísimo la atención y que la verdad me gustan discutirlos. En realidad, ahorita es una forma muy entretenida de poder pasar el tiempo. Pues, gracias a ti, David, por aceptar nuevamente la invitación. Y el día de hoy hablaremos sobre la economía verde. Bueno, hoy hablaremos sobre temas muy, un tanto nuevas, ¿verdad? Como es la economía verde, economía ecológica, los bonos verdes. También hablaremos sobre algunos ejemplos de algunas empresas que han invertido, pues, bastante dinero en cuidar el medio ambiente para, pues, para su explotación. También, pues, hablaremos sobre algunas, algunos FTS que, pues, que incluyó la Bolsa Institucional de Valores tan solo, pues, hace algunos meses. Y, pues, David, este, ¿crees que nos puedas platicar un poco sobre qué es este concepto o, pues, este tema de economía ecológica? Claro, bueno, la economía ecológica toma, este, puntos donde se desarrolla la industria, la nueva tecnología y la infraestructura de, en apoyo a la sociedad. Y, pues, bueno, ¿qué pasa esto? Pues, que conlleva, a que ocupa los terrenos o altera esas áreas, ciertos, ciertos terrenos. Y, pues, bueno, esto influye tanto en la flora como en la fauna y, pues, así se apropia de una actividad, se apropia de esas áreas y local como actividad humana. ¿Qué pasa aquí? Pues, bueno, este, gracias a esto, pues, se lleva una economía a nosotros, obviamente. Y, pues, tiene muchas ventajas, ¿sí? Porque, la verdad, esto ayuda a que se progrese. Sí, ¿me escucho bien? De hecho, creo que estás teniendo algunas fallas ahí, David. De hecho, pues, te escuchas con algo de, pues, de eco. Ah, ok. Déjame ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno. Bueno. En sí, pues, es cómodo podemos dar una pequeña introducción. También esto, pues, ayuda a la viabilidad del término de sostenibilidad de modelos económicos a través de un flujo de materiales o de la extracción de ellos. Y, ¿qué, pues, gracias a eso, pues, se crean residuos? Sí, pues, pues, como dice, ahora, este, pues, la economía, pues, psicológica trata sobre de cuidar un poco más el medio ambiente, ¿no? De cuidar este, los residuos de que no dañen tanto, tanto, pues, a la biodiversidad en los momentos de exportarlo, de explotarlo, los minerales, ¿verdad? Por ejemplo, en la materia prima, aquí, pues, aquí, 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 bueno, pues, al extraer, pues, la materia prima, ¿no? Sí, pues, y, pues, como tú lo decías, este, pues, tiene varios factores, ¿verdad? Algunos factores más, pues, muy, muy importantes que, que vaya, que hacen, que se diferencie de, de otro tipo de, 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 de economías. David, ¿sí me escuchas? Sí, este, déjame, me paso con, con mi cámara ahora, ahí me regreso. Este, este, bueno, sí, en sí, esta es una forma que podemos observar, este, ha afectado muchísimo a, a, a nuestros medios, ambientes, pero que ha tenido, este, o repercute en nuestras áreas naturales, creando una gran economía para nosotros, pero podemos hacer cambios para modificar estos problemas. En, en este caso, pues, podemos ver que hay empresas que han desarrollado nueva tecnología, de tal manera que sea, este, amable con el medio ambiente o que produce nuevos artículos que no afecten a las especies o la fraura o fauna, como, por ejemplo, tenemos lo que es el, 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 popote, comestible. Entonces, ese es uno de los ejemplos que yo tengo. Y, no, no solamente es el único, sino que, hay muchísimas empresas que, pues, tienen un buen desarrollo ecológico o que, o que tienen, por ejemplo, o, este, ¿cómo se llama? O, o piensan en desarrollar productos totalmente ecológicos y que ayuden al medio ambiente. ¿Por qué? Porque es totalmente importante que se conserve los recursos naturales, en, pues, en nuestra sociedad para poder mantener un constante flujo de, de, de empleos, ¿sí? En este caso, pues, podemos observar de que, como la extracción de los, de los recursos naturales es primordial para nosotros, podemos ver que toda la economía se mueve de eso, no hay empresa que, que no haga eso, a excepción de los de servicio. Que creo que son de las pocas que no necesitan extracción, pero sí necesitan de herramientas, para eso necesitan a la, a la, es de, de producción y transformación. Sí, es un enorme, este, progreso para la sociedad. Y, sí, se necesitan todos esos recursos. De esta manera de que, pues, pueda satisfacer las necesidades que se van creando poco a poco. O sea, nosotros somos una de las, de las especies que crean nuevas necesidades. Y, pues, bueno, la, la economía, este, ecológica, pues, estudia las relaciones entre el sistema natural y, y de biosfera y los subsistemas sociales y económicos que desarrollan en su seno. Haciendo especial hincapié entre la inviabilidad de crecimiento económico continuo y que choca con los límites físicos y biológicos de la, de los ecosistemas. Eso, pues, se puede ver en las industrias principalmente. Pero, pues, bueno, podemos ver que la economía y lo que es la, la ecología, pues, un poquito diferente y que podríamos decir que puede chocar. Pero, eh, hay, pues, una principal diferencia entre economía convencional y la ecología. Que es la convencional, no, mira, bueno, normalmente esta no mira a la naturaleza, pero ¿por qué? Porque esta se usaba antes ya que la economía convencional era la que extreía los recursos y no se fijaba en la conservación de ellos. Ahora estamos viendo un nuevo tipo de economía ambiental. Este, porque, ah, dicho, antes mencionado, podemos ver que ahorita todas las empresas o muchísimas, muchísimas de las grandes empresas, busca una economía ambiental y que se pueda conservar. Tengo aquí, por ejemplo, el ejemplo de Coca-Cola, si no me equivoco. Este, depende mucho de, de, el agua. Entonces, lo que hace es invertir millones de pesos para poder mantener esos recursos, pues, bueno, invierte millones en los recursos de agua porque necesita del agua para hacer Coca-Cola o producir una Coca-Cola y mantenerse en el mercado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues, bueno, si se acaba el agua, pues, además de que entran muchísimos problemas, este, la empresa quebraría porque ya no cuenta con ese recurso. Entonces, es una forma de, de poder ver esto. Este, pero, pues, bueno, esto, pues, también ayuda a optimizar la explotación de los recursos naturales para alcanzar un estado de contaminación óptima, un protocolo de normativas ambientales. Esto lo puede hacer a través de los ISO, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, y así se va. Este, estos, ¿qué son? Pues, son normas que se establecen para que la empresa sea totalmente ecológica. Y que no afecte el entorno ambiental, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí podemos observar que hay empresas que, por ejemplo, el simple hecho de hacer instalaciones, por ejemplo, que, donde las aulas, este, se apaguen, o sea, que tengan luz y se apaguen. Se apaguen. Ah. Y, pues, bueno, que usen menos agua o, a lo mejor, que ciertos procesos utilicen menos energía. Así, de tal manera de que se va disminuyendo la contaminación que se está llevando. Ok, este, pues, muy gracias David, este, y vamos a un pequeño corte, y no olviden de darle like a la página de Radio Mexicana 1300 AM y de Solo Negocio de Radio. Y no se vayan, que en un momento regresamos con más información de este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com www.facebook.com www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx Es información sobre el uso de... 4, con 14 minutos. La gente es. Feliz el tiempo de... Radio Mexicana. Continúa. 1300 AM. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, Continuaré para hablar sobre este tema Bueno, podemos ver que las empresas al depender muchísimo de este tipo de mercado Se da una continuidad sobre cómo se desarrolla Y pues bueno, por ejemplo, estas leyes dan conciencia y vendan por las herramientas a las empresas Para que puedan ser seguras y sus productos y servicios compran constantemente Con los requisitos que el cliente necesita y se mejore constantemente Pero sin estar afectando las áreas naturales Y básicamente esta es una forma de que Se mantienen en constante crecimiento Hace que las empresas se mantienen en constante crecimiento Sin estar afectando mucho Sobre la poesía del conocimiento ¿Qué discutiremos en su fiscal de Caloncho este domingo en la hora nacional a las 10 de la noche? En el conocimiento Observar, por ejemplo, que los problemas principales que las empresas tienen Es que no saben cambiar a veces De una empresa que no contamine y que sea sustentable y que se pueda desarrollar bien En este caso, pues bueno, podemos saber que hay ciertas cosas que hacen que se mantenga totalmente estable y continuo Y que puedan llevarse Desarrollándose para que sigan en constante en este caso tenemos el ISO 14001 que promueve la compra de las etiquetas ecológicas ¿me escuchas? sí pues muchas gracias por estar aquí nuevamente gracias por sintonizarnos y pues estamos de regreso disculpad por interrumpirte no sé si quieres continuar claro, claro bueno continuo aquí podemos ver que el ISO 14001 si es que no me equivoco promueve la compra de productos con etiqueta ecológica como forma de mejora de continuidad ambiental en este caso pues esto lo hacen las empresas y pues bueno esto favorece a otros negocios incrementando su economía ¿verdad? por ejemplo podemos ver productos de ropa de limpieza de por ejemplo las pinturas que no contaminan este no sé jardineras o lubricantes también podríamos llevarlo a un incremento de salud por ejemplo en medio de de limpieza tiene este puedes utilizarlo no afecta muchísimo el agua este y pues tienes los beneficios o te da a ti los beneficios que te daría un producto que a lo mejor no cuide el agua eso pues es conveniente y a la vez pues bueno tienes mayor beneficio no a lo mejor a corto bueno tanto a corto como a largo plazo que pues esto es súper importante ¿verdad? este los ISOs en mi punto de vista es un punto súper importante que se tienen que que tomar en cuenta en las empresas tanto nacional como internacional o extranjeras este y que esto pues bueno lo lo nos lo puso desde la uno y que se supone que debemos de estar respetando todos en México pues no somos la la el único que los cumple sino que también otros países y este esto pues busca la manera de cambiar como como nosotros hacemos la producción de ciertos productos y también su consumo claro estos son planes que se llevan a largo plazo porque la verdad para que resulten los beneficios que uno quiere pues se necesitan de que pues todos los países colaboren y estén continuamente en desarrollo también aquí hay un punto muy importante que es la economía circular pero que te parece si eso no lo practicas tú David claro claro este de hecho sabes que la economía circular es como una rama de la economía psicológica verdad o sea de todo lo que tú mencionaste la economía circular dice extrae produce y sigue reutilizando por ejemplo es decir yo uso por ejemplo plástico yo uso X material vamos a decir el metal para más solo como el local el metal de los arneses para para carros entonces este el scrap pues que me sale ahí lo puedo volver a reutilizar a pues a fundir y luego pues hacerlo pues metal metal y esto para no es para desperdiciar la extracción del material de hecho algo que me gusta de la economía circular es que prácticamente te dice debes de reutilizar lo más que se pueda no se debe de quedar este tanto en desperdicio porque es un es un material es un este recurso que está desaprovechando de hecho este otro otro otra es otra cuestión pues que me que me gusta de la economía circular es que dice mi minimizar la producción y al ánimo al menos que sea indispensable y ya cuando ya cuando sea necesario el producto al mismo tiempo de que pues lo que decía de reutilizar los componentes o los materiales que salió del scrap como decía si 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 me salió un arnés mal eso lo puedo fundir para para hacer este otro arnés si de hecho también pues está mucho mucho este concepto en no solo en posiciones manufacturadas así pues automotriz sino que en algunas pues asociaciones se está está haciendo esta esta moda eco friendly es decir este hacer ropa hacer este maquillaje hacer este calzado de motores re reutilizables y recuerdo David que antes de empezar la transmisión me me mencionaste oye este sabes que había un programa que reutilice plástico y pues nuevas este y y y que reutiliza tu pues el lo que viene siendo el la el plástico plástico pero el en en el hule duro para para hacer nuevo y eso me pues me pareció bastante interesante porque pues vaya este no hay muchas no hay muchas este empresas así entonces por ejemplo a los principios de la algunos principios de la economía circular es como dije el reciclo se convierte en tomate de prima no por ejemplo el desperdicio lo si pues si es posible lo 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 reciclo y ya para hacer nuevo recurso o lo puedo vender en caso pues una empresa que si le sea productiva a mí pues mezclar la valorización es pues aprovechar energéticamente los los residuos que reciclar lo que dije no lo que dije de monetizar tu pues tu esclavo también pues hay que eliminar esto dentro de los principios de la economía circular está eliminar el consumo de energías fósiles petróleo gas natural pues los petroquímicos y si se utilizas por algo más verde más sustentable aquí me refiero con esto pues están la energía solar está la energía lógica pues también contaminan pero contaminan menos pues ayudan un poco más al medio ambiente ya que estamos utilizando energía limpia energía que nos vaya que estamos encima de pues de ella si en realidad como menciona David hay muchísimos puntos totalmente importantes sobre la economía circular dices que muchas empresas utilizan para hacer reciclar estos productos en este caso como dices disminuir en los ejemplos que nos dices es disminuir el uso de productos como el petróleo que es una forma de disminuir la contaminación y pues bueno yo también tengo varios ejemplos en este caso la disminución de desechos tenemos lo que es el vidrio hay empresas como por ejemplo Coca-Cola uno de los más grandes empresas en todo el mundo que lo que hace es reciclar sus envases en este caso que hace pues bueno ellos recolectan los vidrios se llevan a recicladora esta recicladora lo que hace es que los tritura los vuelve a fundir y vuelve a crear nuevas botellas limpias y es totalmente reciclado todo obviamente esas empresas por si solas no podrían mantenerse y gracias a estos convenios que hacen con empresas como Coca-Cola es que la economía de esas empresas ha crecido muchísimo y bueno pues que pasa pues es una disminución y reducción de residuos de basura en nuestro medio ambiente también eso pues es una gran ventaja ya que pues bueno ya ya no tenemos animales que se atoren o que por ejemplo este mueran atrapados que llegan al mar o por ejemplo animales de tierra que se desatoran o se cortan con con este tipo de productos entonces esto es súper importante en nuestro medio ambiente y también pues ayuda a proteger la faura y la flora pues no no se despeguen que de los radio y de Facebook Live vamos un pequeño corte y regresamos y no se olviden de tener en las páginas de internet Radio Mexicana 300 AM y Radio y solo negocios de radio no se vayan y volvemos en unos minutos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solo negocios mx arroba solo negocios son las 4 con 29 minutos escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana nuestras noticias una estación radiograma te decía este de hecho música con causa compartiendo vida y esperanza navidad presenta a Emanuel y Fernando de la Mora en concierto al tiempo que apoyamos a Fundación Comparte Vida en la lucha contra la leucemia Emanuel y Fernando de la Mora viernes 18 de diciembre 20 horas Sí, pues como te decía este vaya pues la economía circular es muy este muy muy no la verdad en el sentido de que no no nos permite desperdiciar verdad no nos permite vaya seguir utilizando los recursos nada más porque hay que tener pues como tú decías si yo uso un recurso hay que hay que ayudar a que a que a que a que se bien se siga reproduciendo de hecho antes cuando mencionaste el agua se me vino un dato muy muy este muy presente este hay un hay un producto de inversión que es contra el agua es decir que ese producto de inversión está para cuando se acabe el agua ese ese producto financiero pues 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 te inviertes verdad pero es para cuando cuando se se nos acabe el 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 agua y pues creo que ya este entonces regresamos al 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 que queridos radioescuchas y pues que bueno de que de que se encuentran aquí pues nuevamente acompañándonos el día de hoy pues pues mencionaba pues durante el corte que había un producto financiero eh contra el agua un producto de pues de inversión que es más que nada de protegernos y pues no protegernos verdad más bien este de inversión para cuando se acaba el agua dice este ese producto financiero apuesta en contra del agua apuesta creo que para 2050 2050 no estoy muy seguro eh si mi si mi no me falla más 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 para para esas fechas eh estamos eh se tendría ese que presentaría eh en vigor ese producto financiero sí pues bueno como dices nosotros tenemos que hacen unas inversiones totalmente grandes a las áreas naturales ya que como te había mencionado anteriormente la economía de todo el mundo depende principalmente de la extracción de esos recursos entonces muchas empresas se han asegurado con el tiempo de hacer grandes inversiones porque han visto de que no solamente pueden estar extrayendo los recursos porque ¿qué pasa si nada más una empresa se dedica a extraer a sacar minerales a tarar árboles o a cazar animales pues bueno este es como por ejemplo cuando tenemos una un un una conserva de árboles y de él dependemos del papel ¿verdad? bueno ¿qué pasa si de en dos años se se taran todos los árboles? pues bueno este ya hay que plantar de nuevo pero ¿qué pasa si no tenemos semillas? se acabamos con el recurso principal no tenemos la manera de seguir este utilizando ese recurso porque ya no podemos regresarnos también ha pasado con con nuestras especies y esto es un punto que hay que tener en cuenta grande entonces las empresas están totalmente preocupadas han visto los efectos que se ha tenido por estar haciendo estas acciones inconscientes al realizar cacerías o al realizar este por ejemplo estar talando entonces ese es un punto muy importante hay que tenerlo todo el tiempo en cuenta y que no solamente nos afecta a las empresas sino también nos afecta a nosotros como personas como pues bueno ya no vamos a tener un recurso se va a necesitar buscar una alternativa ¿verdad? en el ciclo natural obviamente a lo mejor esa planta era importante para ciertos animales hay una una cadena de problemas que se van a estar desarrollando y esto también nos afecta climatológicamente entonces pues imagínate una de las cosas que las empresas nos interesa y todos queremos ¿verdad? es disminuir gastos entonces ¿qué pasa? en el mundo del mercado de las empresas hay factores que hacen que nos creen un gasto puede ser interna o externamente ¿verdad? en este caso vamos a irnos por externa que es la más común que es cuando una empresa por ejemplo transporta no sé este un producto ya terminado ¿verdad? tú tú como empresa ya invertiste en ese producto y nada más necesitas transportarlo a su comprador ¿sí? ¿qué pasa si en el transcurso hay una tormenta a lo mejor ¿sí? esta tormenta llegó se llevó el camión y deshizo todos los productos no quedó casi ninguno a lo mejor rescataste 10 productos de cierta cantidad fue inesperado fue fue un fue un gasto que se dio fuera de la empresa ¿verdad? fue externo entonces ¿qué pasa? tú ya como empresa gastaste a lo mejor te endeudaste y gracias a eso a lo mejor pudiste saber quebrado si analizamos el entorno podemos ver que a lo mejor a un lado habían antes bosques ¿sí? pero fueron talados ¿sí? cambiaste a la área y por lo cual los vientos llegaban los árboles aunque no lo crean ayuda a detener muchísimo de los vientos a lo mejor ya estará así todo completamente llegó el viento y te volcó el camión ¿qué pudo pasar? pues bueno si estuvieran los árboles no te hubieras volqueado no hubieras tenido esa enorme pérdida ¿sí? esto esto se habla muchísimo y se tiene que ver en cuenta no no se toma mucho en cuenta pero las empresas grandes si lo toman ¿por qué? porque lo que les gusta es tener la mayor ganancia en su mercado y obviamente pues disminuir los efectos de del ambiente para que tampoco nos afecte a nosotros ¿qué pasa? la empresa a lo mejor quebró gracias a eso tuvo que hacer despidos tuvo que buscar alternativas de disminuir su costo y a lo mejor se tuvo que endeudar más entonces esto la verdad no nos conviene a muchos de nosotros y pues por eso se busca una manera de también conservar nuestras áreas naturales también podemos ver en el caso de las cosechas tú estás cosechando esto y el otro riegas perfectamente pero a lo mejor por el cambio climático llegan una hora de calor completamente fuerte no llegan lluvias se agosta el recurso de agua ¿cómo se me fue la palabra? disculpen subterránea entonces ¿qué pasa? pues bueno tú pierdes tus cultivos entonces ¿ahí qué pasó? pues bueno gracias al cambio climático incremento de la temperatura esto pues también afectó a nosotros y aquí pues ya empieza a encarecer lo que son los productos de primera necesidad que son los alimentos ¿verdad? esto a nadie nos conviene y esto se tiene que ver las empresas lo observan las empresas invierten en este punto y pues se tiene que llevar a cabo eso obviamente no es fácil porque hay personas que por ejemplo no aportan mucho pero o o o que por ejemplo ignoran esta este estos puntos entonces es algo complicado la verdad pero ustedes como en casa dicen sí pero ¿yo qué puedo hacer? no puedo invertir pues bueno se pueden hacer pequeñas acciones como por ejemplo llevar a reciclar tus productos este mantener este el uso mínimo de servicios el agua la luz a lo mejor si te estás bañando pues no duran más de cinco minutos si te estás lavando los dientes pues no dejar abierta la llave si no estás si no estás en un cuarto no hay necesidad de tener la luz prendida todos esos pequeños detallitos aunque no lo crean si los hiciéramos todo el mundo ayudaría muchísimo porque es como como las deudas en centavitos si los vas acumulando se hace una gran deuda al final de cuentas entonces es lo mismo con con la ecología si ustedes entre muchísimos hacemos las mismas acciones y concientizamos a otras personas a que las sigan pues disminuimos muchísimo lo que es la contaminación aquí aquí por ejemplo tenemos un ejemplo que que podemos ver que es cuando se detuvo la la actividad económica aquí en pues en todo el mundo en realidad que pasó se disminuyó la la contaminación se en ciertas áreas del mundo se pudieron ver este los paisajes que ya no se podían ver gracias a la contaminación se pudieron ver a especies en ciertos lugares donde ya no normalmente uno no los vería este muchos muchísimos factores se se han podido recuperar hay cosas buenas del coronavirus y cosas malas en en este caso las cosas buenas fueron esas y y hay que intentar muy bien lo 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 que pasa a nuestro alrededor del mundo hay que ponernos a a darnos un tiempo a concientizarnos en ese tipo a informarnos principalmente a informar a los demás esto es super importantísimo y aunque no lo crean esto nos ayuda tanto ambientalmente como económicamente ¿verdad? por ejemplo hay productos ecológicos como lo que es la las bolsas que son autodegradables entonces estos por ejemplo llegan al mar este es uno de los principales problemas que llegaban al mar estos se quedaban allí animales los consumían como la tortuga los pescados los pingüinos se ahogaban con esos productos y hay y hay unos que son orgánicos que llegan al mar y se deshacen en el mar y quedan así flotando y hay animales que se lo pueden comer y no les pasa completamente nada si pues como te dije hay cosas buenas y hay cosas malas pues vaya de ese confinamiento de hecho hace un día que otra vez también estaba leyendo un nota que también una de las cosas malas es que a raíz de que estamos pues confinados estamos aquí en este encerro estamos encerrados pues en las casas consumimos pues pues hemos consumido más alimento lo cual provocó pues que ya nos agotábamos los recursos que que la tierra nos 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 daba para 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 el 2020 ¿verdad? entonces de hecho al momento de que ahorita cuando dijiste de que las cosas pues empezar pues a a a dejar de existir pues se me viene la mente ¿no? de que ya ya hay ensayos de que bueno ya hay ensayos de clonar la carne porcino y y vacuno ¿verdad? y pues están empezando a pues hacer clonaciones de pues varios tipos de de carne y no se olviden queridos radioscuchas porque en un momento regresamos vamos un pequeño corte por mientras nos olviden de darle like a a a las páginas de facebook de solo de negocio de radio y mi y radio mexicana mi 300 AM en unos en unos minutos estamos de regreso y y pues ciertamente pues como pues pues como estaba diciendo ahora ya ya hay ensayos clínicos para clonar la carne incluso algunos vegetales como la lechuga el tomate el apio el 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 pepino bueno el pepino de hecho no no sé si te te has encontrado un video pues por ahí no por por facebook o tiktok o o por instagram que donde salen como hacen la 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 lechuga con cera o con plástico ah si si lo he visto es un ejemplo de que ya se no puede pues a clonar verdad y pues que a lo mejor este o una o una de esas lechugas clonadas eh pudieran haber llegado pues a a a a nosotros de de hecho pues otro factor importante sobre sobre lo que viene siendo la economía circular es que eh ejemplo gestiona de una manera eh optimizada el flujo de los materiales de la energía y del inventario por lo mismo de que estaba mencionando este eso también da eh da cabida a a las empresas verdes a que más empresas sean sustentables a que más a que más negocios y empresas se vuelvan más verdes se vuelvan más cuidadosos con el medio ambiente como ya lo había dicho David se vuelvan se vuelvan más este pues aunque sea pues de por intereses este pues cuiden el el medio ambiente y de hecho ya está empezando como como mencioné hace rato ya está empezando a tener impacto impacto positivo este antes por ejemplo en el calzado en el calzado antes se usaban pues pieles pieles de pues de animal para hacer el calzado y pues este ya estamos de 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 regreso y me da uso de que de que sigan aquí en en su programa de solo negocios de radio y pues mencionaba en el corte de que hay empresas de que ya están sustituyendo pieles de pues de algunos animales por pieles sintéticas sí este por para el calzado antes en algunos calzados se usaba lo que lo que viene siendo el calzado piel de de borrego y piel de pues de la vaca entonces este o por ya en en algunas empresas pues se están usando pieles sintéticas para ya no usar tanto la piel del animal otro punto muy importante de la economía ecológica es el punto de los como lo mencionamos en el intro de los de las inversiones verdes verdad las inversiones verdes están pues marcando un nuevo nuevo capítulo verdad no son nuevas sin embargo este ya ya se está viendo una mayor inversión en este tipo de productos tan solo por ejemplo aquí en México tan solo en el mes de septiembre viva la bolsa institucional de valores integró el sistema internacional de cotizaciones que le permitió la entrada a varios fondos de inversiones sustentables y pues bueno algunos de ellos fueron los de HCBC que estos son pues algunos fondos de inversión sustentables verdes que tienen el objetivo de reducir el 50% de emisión de carbono y también este tienen el otro 50% de intensificar el uso de las energías limpias y dejar de usar pues combustibles fósiles como el petróleo el gas natural natural y algunos otros químicos también otro dato muy importante sobre el mercado las inversiones sustentables es que pues la emisión de bonos verdes alcanza su capitalización en lo que va a la historia con más de un billón con más de un billón de dólares perdón aquí 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 en México esto pues muestra una una tendencia pues así está pues en estas inversiones y pues a qué se debe esto se ve que los milenials y la generación X este está está apostando por más sustentable algo más algo más verde algo más ecológico algo más que se preocupó el planeta ¿verdad? Los milenials también no este pues había una había una una noticia de pues de un periódico que muestra que los los milenials ya 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 se están enfocando en 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 este tipo de inversiones ¿verdad? en este tipo de inversiones que que le dan cuidado al 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 ambiente que se que se preocupan por no dañar por no contaminar como como el hijo David este gracias a la pandemia pues hubo algunos este cambios pues positivos ¿verdad? en este caso de la que pasó ¿no? varias este eh eh animales que que visitan su pues su hábitat natural que con la que antes de la pandemia pues no lo podían hacer porque había mucha gente había mucha contaminación y pues ahora de que ya ya hay menos es todo todo toda esa cuestión está regresando ¿verdad? esa esa biodiversidad natural pues está regresando gracias a a bueno a raíz de la de la pandemia ¿verdad? también eh algo muy 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 padre es que eh en septiembre del de del 2020 con respecto al al septiembre del 2019 representó cincuenta cincuenta mil millones más ¿verdad? este esto pues capturado en el en el último trimestre ¿verdad? esto conforme a un análisis financiero de la BNEF que dice que sí pues que la capitalización de de meses del mes de septiembre al septiembre del 2019 pues aumentó ¿verdad? aumentó aumentó un aumentó un 47% más además este pues se se espera de que para el 2030 sean sean pues mayores las las inversiones en el mayor mayor inversión en en este tipo de 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 fondos de hecho para en el 2030 en el en el 2017 en la apenas las inversiones este las inversiones sustentables representaban un 35 un 35.7 millones de dólares muy por debajo de las de las cifras esperadas para pues para aquel año hoy por hoy pues ya se ha regresado pues el el billón de de dólares también pues varias empresas pues ya varias eh eh empresas ya 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 están apostando por más este eh pues ecológico como lo dijo David este ya va ya muchas empresas ya ya usan luz eh eléctrica ya usan luz solar este de energía solar energía eh con ah bueno de energía de pues pues de viento y esto es bueno verdad porque representa un cambio un cambio para pues para bien para para nuestro 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 planeta verdad un un mayor cuidado sí en en realidad la la ventaja de desarrollar nuevos nuevos mercados siendo ecológico pues tiene sus ciertos beneficios verdad obviamente uno de los más grandes problemas que se tienen todavía hasta la fecha para poder desarrollarse ecológicamente es que son costosos al inicio eso es un eso es un punto que nuevamente ha detenido muchísimas empresas para ser completamente ecológicos por ejemplo las instalaciones de los paneles solares no cuestan mil pesos o dos mil pesos cuestan más allá de cincuenta mil pesos pero obviamente a largo plazo te tienen un gran beneficio pero todavía más el mantenimiento y ese tipo de cosas pues es algo también costoso la energía eólica que mencionaban mi compañero también no es nada fácil o sea necesitas un espacio necesitas la instalación necesitas comprar todo y es completamente caro también sí trae muchísimos beneficios este hay algunas tecnologías que no se pueden poner en cualquier lugar por ejemplo para que sea eólica pues necesitas que sea un lugar de constante viento que pase mucho viento porque en este caso pues no no funcionaría este pero siempre hay opciones alternativas o al menos pueden podemos hacer otro tipo de de búsqueda de tecnología para que se pueda mantener sí en este caso pues a lo mejor este la el reciclar el agua podemos reciclar muchísimo del agua hay ciertas áreas donde el agua ya es muy escasa y lo que hacen es que por ejemplo si lavan la ropa con el agua de la lavadora pasan un tubo la recolectan y eso pasan con un tubo al baño y no necesitas agua limpia para para dejar al baño o sea nada más con que se vayan los desechos nos basta y nos sobra y es agua completamente buena al final de cuentas y se puede reutilizar y ahorrar muchísima agua potable sí hay hay áreas donde en cierto tiempo se le da un mantenimiento o se trata de conservar esas áreas y pues eso es a corto plazo este si si ponemos también una cultura pues tendríamos que todos tener la misma cultura de separar los los productos o el reciclaje este tratar de de no desechar nuestros productos en terrenos baldíos como no hemos podido ver en no solamente aquí en México sino en otros países este que en realidad es una muy mala muy mala cultura y pues esto no no ayuda a que se a que se progrese rápidamente o afecta los los recursos naturales que tenemos aquí este también podemos tomar en cuenta por ejemplo la adaptación de de ciertas áreas pero ayudándoles a ayudándoles por ejemplo a cultivar plantas o cosas así y eso que nos ayude a nosotros por ejemplo las aerolíneas lo que hacen mucho es la es poner árboles alrededor de de la aerolínea y eso ayuda muchísimo contra los vientos y eso pues ayuda bastante tanto en aterrizar como en despegar los aviones ese es un punto muy importante mucha gente no lo sabe y lo único que hicieron fue plantar árboles o sea no no afectaron el recurso este no no afectaron a nadie al contrario hicieron un gran beneficio y los árboles pues básicamente nada más es estar ahí o sea las riegas y no hay un gran costo verdad tienes grandes beneficios gracias a eso también este mucho lo que se da es que en el caso de México es viene mucho turismo hacen muchas compras y gastos vienen personas de otras partes del mundo y pues México recibe grandes beneficios gracias al turismo verdad el turismo que recibe pues una vista fantástica este puede observar especies este viaja por túneles ve nuevas plantas entonces es un mundo completamente grande y que nos aporta a nosotros económicamente ¿verdad? últimamente con las innovaciones de la tecnología hemos desarrollado bueno los países están peleando por desarrollar este vehículos de uso solar en vez de estar siendo de energía fósil entonces pues la verdad eso también es una ventaja últimamente muchos dirán ah es que son de energía solar no son muy rápidos esto ya hay tanta tecnología que hay carros que van más rápido que mi propio carro de más de 150 kilómetros por hora y son de energía solar entonces la verdad ahorita ya la tecnología va avanzando muy rápido a lo mejor ahorita no es tan accesible para los consumidores pero tal vez en un futuro podamos ver que ya es completamente accesible es como los carros cuando iniciaron tampoco era accesible para todo el mundo pero conforme fue avanzando fueron siendo más accesibles al público bien pues esto esto ha sido todo raro de escuchas y a todos los de Facebook espero que se haya gustado el programa que si salen de sus casas pues cuídense tienen su cubrebocas muchas gracias en la que nos paginan en los programas de internet y los esperamos el próximo viernes en el programa más muchas gracias gracias